Ok, entonces está pendiente el almacenamiento de cada conjunto de libros en la base de datos. Por aquí, por aquí en DB Browser, voy a abrir la base de datos, tenemos dos campos adicionales, la respuesta como tal y los libros. Estos libros se van a separar con un carácter, pueden ser el punto y coma, el hashtag, el numeral, una barra vertical, cualquier carácter. Listo. A continuación, voy a recordar cuáles funciones están escritas, hacer prompt. Esta es la conexión a la base de datos. Escribimos aquí, actualizar episodio. Entonces, del episodio, hacemos lo siguiente. Veamos el código que nos propone GitHub Copilot. Es este. Set resultado, set, aquí, libros, igual a algo. Entonces, nos faltaría episodio.libros. Ya está. Son los tres valores. Tenemos básicamente tres placeholders. ¿Cierto? Tres placeholders. Para resultado, para libros y el ID que debemos actualizar. No recuerdo si este se llama son ID. Se quedó así, de esa forma, porque lo más apropiado sería ID o podcast ID. Perfecto. Listo. Escribimos aquí un commit que diga función para actualizar un episodio. Ok. Entonces, listo. A continuación, esta función la utilizaremos. La colapsamos. Con este episodio, listo. Aquí la vamos a utilizar. La conexión a la base de datos está por aquí. Está en conexión. Sí, ahí está disponible. Vale. Entonces, tenemos un episodio. Listo. El resultado. Al hacer prompt. Es un conjunto de libros. Pero necesitamos el resultado. A ver. Esto puede ser non. Non para el resultado. Y lista vacía. Y lista vacía para lo que tiene que ver. Lo que la lista vacía es cuando no se encuentran libros. Y aquí retornamos el resultado. El output. Tan, tan, tan. A ver. Stop generating. Por aquí debemos tener el prompt. Se envía y se espera a que termine. Ok. 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 Y básicamente aquí estamos extrayendo. Bien. Este resultado lo vamos a convertir a texto. Output. A ver. Aquí se llenan los libros. Digamos aquí. Resultado. Text. Listo. Entonces sería resultado y libros. Cambio. Cambio del contenido de retorno. De la función hacer prom. Ok. Tan, 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 tan. Este es el resultado. Estos. Bueno. Este es el resultado completo. Digamos aquí. Libros. Si hay libros. Estos son los episodios. Estos son los libros. Ahí se imprime el resultado. Como tal. Eh. A ver. Voy a hacer que se imprima varias veces. 80. Ok. Libros. Cantidad. Cantidad de libros. Perfecto. Entonces. Eh. Cerramos aquí paréntesis. El resultado. Eh. Episodio. Libros. Escribamos aquí. Join. Se van a separar con un hashtag. Libros. Ok. Cuando obtenemos un libro. Básicamente. Imprimimos. Eh. Guardamos el texto. Del. Elemento. L. Ok. Vale. Listo. Entonces. Ahora escribimos. Actualizar episodio. Pasamos la conexión. Y el episodio como tal. Ok. Y esto. Aquí le podemos quitar. Este. Esta cantidad de asteriscos. Y mostrar. Un mensaje que diga. Episodio actualizado. Y un salto de línea. Adicional. Cerraré la base de datos aquí. Hacemos un commit. Que diga. Eh. Proceso. Para almacenamiento. De libros. En la base de datos. Podemos. Ejecutar esto. Python. P. Y. Son 108 episodios. Esperemos que. Se lance. El navegador. Por. Aquí está. Esperemos a que. Inicie la sección de usuario. Solamente. Esperamos. A ver. Que tal. Que tal nos va. Ahí está iniciando. Sesión. Ok. Va a pegar. El primer prompt. Aquí en la caja. Ahí empieza. A realizar. La extracción. Parece que. No encontró. Ningún. Libro ahí. Listo. Esperemos el. Siguiente prompt. O hay un error. Eh. No. Va a hacer otro intento. De extracción. Tampoco. Unas veces se encuentra. Otras veces no. Le podemos realizar. Varias pasadas. Hasta refinar. La extracción. Como tal. Cuantos intentos van. Eh. Van dos. Ahí encontró. Eh. Cinco. Listo. Eh. Ta 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 ta. Que nos dicen acá. Nos ha explicado un resultado. Vaya. En donde aparece eso. Eh. Aquí. Dice que no existe una columna que se llame. Eh. Resultado. O será resultados en plural. Respuesta. Vaya. Entonces. Respuesta. 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 Ta ta ta. Listo. Respuesta. Pero como se llama en la clase. Quiero verificar esto. Se llama. Eh. Resultado. Respuesta. Respuesta. Chat. Y pitirio. Debería llamarse. Pero así está bien. Respuesta. Listo. Ok. Ta 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 ta. Eh. Ok. Perfecto. Respuesta. Respuesta. Ta ta ta. Y también tendría que actualizar. Eh. Modificar la función. Actualizar episodio. Aquí es. Respuesta. Listo. Y esa era la razón. De la falla. Volvemos a ejecutar. Ya encontró los 108 episodios. Donde está el navegador. No se pudo encontrar el botón de login. Que. Ah. Por lo que en el primer intento. En el primer intento. No se encontró. Pero el algoritmo trata de ser lo más robusto. Posible. Y. E intentar. Con la otra opción. Aquí. Un problema. Eh. Ok. Bueno. A ver. Ejecutamos otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver. recordemos que cuando se muestra el texto no se pudo encontrar el botón de login es cuando utiliza la forma alternativa del pantallazo de bienvenida para el inicio de sesión ahí va a intentar sacar extraer libros no encontró nada básicamente ese primer texto diríamos que corresponde con el texto de bienvenida del podcast es el primer episodio y por ese motivo no encuentra nada listo, aquí encontró este conjunto vaya, otra vez el mismo problema el resultado ya sé que es faltó cambiar esto por respuesta ese fue el problema actualicemos listo actualización del resultado de un episodio por aquí está el navegador próximamente se inicia sesión ok tenemos la primera hay que tener en cuenta que las respuestas pueden variar pueden variar por cada intento por cada prompt listo listo por ejemplo en este primer prompt nos da nombres de libros no siempre se mantiene no se mantiene la estructura solicitada quiero decir el nombre del autor y el título del libro vayamos aquí a chat GPT dice cantidad de libros son estos veamos a ver que se almacenó en la base de datos browse por ejemplo esta es la respuesta que se recibe de chat GPT y aquí está listado de libros ok bien son básicas cada libro está separado con un hashtag ahí está esperando bueno se quedó pidiendo la validación de usuario 4 por torbellino es este por fortuna el texto stop generating queda ahí hay dos libros para este caso se almacena dice episodio actualizado vayamos a la base de datos ahí está son básicamente dos libros hay un hashtag únicamente se han actualizado dos y este es el proceso iterativo que va a realizar la automatización si esperemos a ver ahí viene el siguiente prompt solamente viene el libro Fedon actualizamos ya son básicamente cuatro episodios donde se ha realizado extracción hay que tener en cuenta y lo he mencionado varias veces que si ejecutamos nuevamente el script desde cero los resultados pueden variar si basta con esperar entonces voy a detener aquí la ejecución no hay errores verificaré aquí no continúa el prompt si dejaré hasta este punto dejaré hasta este punto y en el siguiente video miraremos el resto de resultados de re